¿Qué ha propiciado que los demás árboles tengan hongos como ustedes lo han visto? Vienen los anillos, viene la manifestación de la enfermedad. ¿Por qué ha sucedido eso? Porque traen plantas sin certificar. Entonces vienen y contaminan a los árboles y viene la degradación. Posteriormente empiezan a pudirse las raíces, empieza a pudirse el árbol y esa ha sido la razón por la que se han caído. Entonces nosotros les hemos recomendado a ellos que cada que haya este tipo de plantación de árboles o de plantitas de ornato, se tenga la certificación y que sepamos si vienen sin ninguna bacteria, sin otras contaminaciones que puedan afectar los árboles. Por eso los compañeros ahorita están realizando esta actividad para que se salvagarde el árbol que tenemos acá.